Bueno, pues vamos a comenzar. Bien sencillito. Esto es una breve introducción. Estos son los objetivos. Básicamente, como les dije, me voy a enfocar más en los cambios, pero ciertamente hay unos elementos claves que queremos repasar, porque a pesar de que la plataforma fue actualizada, hay ciertas áreas que se quedaron igual. Y en ocasiones necesitamos verlas, refrescar todo eso. Vamos a ver el tema de la navegación, porque hemos visto que muchos de los menús de la plataforma se recogieron y se reorganizaron. Así que tenemos que ver dónde está disponible todas esas funciones dentro de la misma. Así que ese va a ser el enfoque. Este taller básicamente es similar al que habíamos ofrecido el pasado miércoles, porque estamos tratando de darle oportunidad a mayor cantidad de personas en participar, pero vamos también a ofrecerles en un futuro uno más específico y más adelantado, como avanzado en otros temas, porque sabemos ya que a ustedes les puede interesar, por ejemplo, el tema de hacer exámenes, de hacer rúbricas, de, por ejemplo, cambiar las calificaciones, los pesos, y eso pues también lo vamos a trabajar luego. Mientras tanto, pues estos son los temas principales que vamos a discutir hoy. Y comenzando brevemente, es importante decirles que la versión actual que tenemos en la 4.2, sin embargo, sabemos que habíamos trabajado previamente la versión 3 y la misma estaba en función, pero ya habíamos observado que había unas situaciones de retraso en algunas funciones y las mismas han sido atendidas con esta nueva versión. ¿Ok? Algunos de ustedes ya lograron entrar y la han visto de momento. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Les ha parecido qué? Más interesante, más organizada, intuitiva. ¿Qué me pueden decir? Una palabrita, vamos a ver. Le cambiaron los muñequitos. Le cambiaron los muñequitos. ¿Ok? Esa es una preocupación, ¿verdad? ¿De dónde están las cosas ahora? Muy bien, pues nada, sí sabemos que se ve un poco más atractiva, y según han dicho en general, ¿verdad?, tanto algunos estudiantes como colegas que ya la están utilizando, que la misma es bien atractiva visualmente, que el diseño se ve mucho más limpio y más organizado. Pero nosotros, pues ciertamente estamos bien comprometidos a ayudarlos ustedes en el uso y manejo de esta plataforma, pero de igual manera, si hay algún otro sistema de gestión de aprendizaje que ustedes están explorando de los oficiales, como por ejemplo lo que es preparar el curso en Teams o en Google, pues nosotros también les damos apoyo, pero ciertamente esta plataforma es mucho más robusta, tiene mayor capacidad, y por eso es que le estamos dando bastante énfasis. De igual forma, si ustedes quieren crear esos videos o trabajar en otros diseños de imágenes más atractivos, les recordamos que eso es parte, ¿verdad?, del diseño de su curso y que nosotros también les podemos colaborar. Así que aquí yo, antes de entrar de lleno a la plataforma, les resumo cómo nos pueden conseguir, porque nosotros estamos ubicados ahora mismo en el edificio de ciencias administrativas, y si no buscan, pues estamos en diferentes oficinas, como lo pueden ver, ¿verdad? Así que estos numeritos es importante que los recuerden, por si nos quieren ver y trabajar de manera individual el curso, pues sería a través de una cita y en confianza los podemos atender, ¿ok? Pues vamos entonces a la plataforma, ver cuáles realmente son los cambios que más se han destacado. Pues miren, como vimos, mayor visualización, el área de bloques e índice, que como dijeron por aquí, me cambiaron los muñequitos y es que ahora se ve en otro lugar, ¿verdad? Antes los bloques dentro de un curso, ¿a qué lado aparecían? ¿Ustedes se acuerdan? Al lado izquierdo, ahora están al lado derecho. El índice realmente no estaba organizado de la misma manera, ahora está oculto y ustedes tienen que marcarlo para verlo, así que eso es que se contrae esa sección y de momento pensamos que no existe, pero ya lo vamos a demostrar ahora. Al estudiante, incluso el mismo profesor lo puede ver, le da como un resumen de lo más importante, como que una línea de navegación cuando entran, ¿verdad? Y ven también su calendario que lo pueden editar y eso está súper, súper interesante y efectivo. Y obviamente pueden minimizar la cantidad de información que antes todo se veía bien grande, de momento abierto y ahora todos ustedes lo pueden simplificar y ocultar. Otra de las áreas, como pueden ver aquí, es que también mantiene un esquema con fondos mayormente blanco. Antes pues había más combinación de colores, ahora todo es más limpio. La edición es más simple, las actividades y recursos están identificadas por colores. Son unos colores bien particulares que vamos a ver aquí, que realmente visualmente te guía hacia lo que se va a hacer y obviamente las funciones por temas. ¿Cuáles son los colores? Cuando son recursos, van a ver unos íconos azules. Cuando son actividades de comunicación, el ícono es color verde. ¿Ok? Cuando son otras actividades adicionales, bueno, colaboración anaranjado, disculpen, y de comunicación es verde y la devaluación es color rosa. Quiere eso decir que eso le guía al estudiante ya más o menos a qué esperar de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si están buscando en el curso de manera inmediata dónde está el examen, dónde está la prueba, se fijan en el color y pueden llegar más fácil. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ya eso más o menos algunos de ustedes tienen que haberlo visto, que hay esas modificaciones bien significativas. Ahora vamos a entrar en línea para recordarles la dirección. En caso de que quieran configurar su aplicación, recuerden que cuando bajan la aplicación directamente, lo primero que les va a preguntar es la dirección electrónica. Así que esto ustedes no lo olviden, sigue siendo la misma, ¿verdad? Online.ps.org. Ok? Voy a entrar en vivo, pero les voy a decir que la presentación les va a incluir, para luego que ustedes tengan esa referencia, el enlace de unas tipografías y de videos explicativos sobre cada uno de los temas que vamos a trabajar hoy. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo ustedes van a acceder al Moodle, ¿verdad? Porque ahora se ve diferente. Cómo ustedes pueden navegar en esa plantilla inicial. Cómo ustedes pueden editar el contenido, transferir contenido de cursos pasados. Y finalmente también ustedes van a poder ver otras opciones adicionales. Así que aquí nosotros les vamos a dar esa información. Infografía, cuando reciban la presentación, ustedes marcan aquí y van a ver el formato de infografía. Que es la parte, ¿verdad? Visual, resumen, paso a paso. Porque hay personas que prefieren leer más que ver un video. Así que queremos darle ambas opciones. O si ustedes quieren mejor ver el videíto, pues marcan aquí. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos entonces entrar en vivo. Voy a cerrar mi sesión para demostrarlo desde el principio. Estamos en nuestro buscador de preferencia. Yo recomiendo casi siempre, ¿verdad? Uno de los más efectivos es Chrome. Pero ustedes hacen la selección de su buscador de preferencia. La plataforma rápidamente les va a dar la bienvenida. Y yo lo que recomiendo es que vayan a este botón anaranjado que dice acceder a mis cursos. Pero de igual forma, déjenme achicar un poco, les va a aparecer este candado que ven en la parte superior derecha. También es el candado de acceso, de entrar a la plataforma. En ambos sitios siempre les va a solicitar sus credenciales. ¿Está bien? ¿Cuáles son las credenciales? Vamos a ver. ¿Cuáles son sus credenciales? El código electrónico completo. En ocasiones se nos olvida la arroba ubrh.edu y no entran. O se nos olvida tal vez el password. De suceder eso, todo tiene, ¿verdad? Una solución. Eso no es grave. Porque yo sé más aún que si venimos de vacaciones, puede ser que de momento se nos haya olvidado nuestra contraseña. Porque miren, aquí ya la plataforma sabe que esa situación es bien común entre todos nosotros, ¿verdad? Porque me tengo que incluir, me ha pasado. Así que ustedes van a leer y van a ver que si olvidan su contraseña o cuál es su username, pues ustedes van a pulsar en ese enlace y automáticamente la plataforma le hacen unas preguntas y ustedes recuperan el acceso. ¿Está bien? Muy bien. Pero vamos a subir que todos recuerdan cómo entrar a sus credenciales de Microsoft. Así que ustedes lo que van a usar es este recuadro que ven aquí. No usen más ninguno. Porque este de acá sinceramente no funciona de la manera correcta y les da trabajo. Así que van a ir a esta opción. En mi caso, yo entiendo que me va a entrar automático, sí, porque acabo de deslocarme. Ella siempre se queda con la información grabada. Así que ya aquí entré a la página principal. Bien importante como les dije en un principio. Ahora es bien limpio con unos y conocemos los colores. Lo primero que ustedes ven es esta navegación principal. Este viene siendo, ¿verdad? Como que el menú principal de la plataforma como profesor o como estudiante de igual manera van a poder ver en más o menos los mismos símbolos. Lo importante que sepan es que les dan una vista general de los cursos que ustedes tienen. Aquí me aparecen los pasados. Puedo ver los que tengo en progreso o me puede presentar también alguno que esté como en futuro programado para dar en otro momento. Así que ustedes aquí pueden cambiar esas opciones que la plataforma les provee. Es bien sencillo. Pero ahora si quieren ordenar si tienen demasiado y quieren ordenarlo por nombre, si tienen algunas siglas o por formato de lista, pues también lo pueden hacer aquí. ¿Verdad? Pueden verlo de distintas formas. Miren, por ejemplo, tarjeta. Lo ven de esta manera, que era una manera también común que lo veíamos antes. Y hay personas que prefieren este estilo, pues lo pueden entonces programar para verlo de esta manera. Muy bien. Pues luego de ustedes hacer esta navegación inicial, ustedes pueden ver todos los cursos, los cursos que tienen asignados, pero la mayoría de las veces lo que realmente queremos ver es nuestra parte personal, ¿verdad? área personal, lo que en inglés llamamos dashboard. ¿Ok? Que eso era lo que ustedes siempre utilizaban. Y esta página es la que yo entiendo que es bien, bien efectiva, porque aparte de que les presenta, como pueden ver, los cursos que ustedes acaban de entrar en el día o tal vez ayer, les da la oportunidad de ver la línea del tiempo. ¿Y qué es la línea del tiempo? les presenta todas las actividades pendientes programadas en la plataforma de los distintos cursos que ustedes tienen. Sean ustedes como estudiantes o sean profesores o el personal a cargo de mantener esa página, porque aquí en la universidad también tenemos unas páginas que se mantienen para adiestramientos en alguna oficina y eso también le va a aparecer ahí. Se va a decir por día todas las actividades que están pendientes, las que están atrasadas o así sucesivamente les va a dar una notita, como pueden notar, ¿verdad? E incluso pueden agregar una entrada también adicional. Si hay algo pendiente que se ha quedado fuera, lo pueden hacer desde aquí. Les avisa que tienen que calificar también. Yo creo que eso es algo, ¿verdad? Bien importante. Y de igual forma, algo que nos gusta a nosotros muchísimo es el calendario que ahora lo vemos de manera inmediata en esta página, porque nos resume todo por día según las clases, ¿ven? El mismo día ven todo. Y yo creo, ¿verdad? que es algo bien útil para cada uno de ustedes. ¿Qué les parece esa función? ¿La habían visto anteriormente? Y queda como escondido un poco para abajo. Ustedes tienen que navegar, pero pueden encontrarlo. Este es en el dashboard en la parte de abajo de la página. ¿Ok? Aquí es el botón de nuevo evento. Como pueden notar, lo ven en la parte superior derecha. Ustedes oprimen esa función. Y pueden añadir el tema del evento, de la tarea, la actividad que ustedes tienen, con el tipo de evento, a quién es, y lo guardan. ¿Verdad? Eso es en caso de que algo falte. De lo contrario, pues no lo tienen que utilizar. Muy bien. Voy a seleccionar uno de los cursos. Déjenme ir al curso de práctica que lo hicimos para este propósito, ¿verdad? Del taller. En este caso, es que queríamos demostrarles la diferencia de los colores y, ¿verdad? De los íconos como se ven ahora en la plataforma. Que tenemos foros, cuando es contenido azul, cuando es una actividad que el estudiante tiene que responderles rosa. Así que pueden ver esa diferencia. Y ciertamente, tanto ustedes como profesores lo ven de esa manera y el estudiante también. Obviamente, esa forma de cómo integrar esas actividades, mi compañera Gianni se las va a explicar. Y de igual manera, se va a incorporar ahora la forma de edición de la plataforma, ¿verdad? Porque ustedes saben que cuando ustedes comienzan, el curso en el caso del profesor está en blanco, ¿verdad que sí? Y ustedes entonces tienen o transferir información, importarla de un semestre pasado a otro, o si es que tiene el archivo en su computadora, pues subirlo. Y en ese caso, pues entonces vamos a hacerles esa demostración. Y bien importante también decirles que su perfil sigue estando en la parte superior derecha. Eso no cambió. ¿Ok? Muy bien. Pues nada, yo voy a dejar aquí a mi compañera Gianni Rodríguez, que va a hacer la demostración de los temas adicionales en la plataforma. Y la sección donde estaba mencionando Liz, es importante que ustedes integren o inserten una imagen para que el estudiante los pueda conocer y cuando se estén comunicando con usted los estudiantes, pues tengan un rostro. Al igual también les recomendamos a los estudiantes el mismo proceso. Y se realiza, aquí en esta sección donde tenemos la imagen, van a tener un muñequito en azul si no tienen una imagen. Aquí en la sección de perfil, donde dice editar perfil. Y en esta sección ustedes pueden añadir una descripción de ustedes para que los estudiantes también conozcan un poquito más de ustedes. Y en esta sección ustedes pueden adjuntar la imagen. Si cuando adjuntan la imagen de casualidad, cuando le dan safe, ven la imagen a revés, eso le puede suceder. ¿Qué sucede? Que la imagen es muy grande para la plataforma. Quiere decir que la tenían que recortar o buscar otra imagen. Y una vez ustedes editaron esa sección, seleccionan actualizar información. En esa misma sección del perfil, ustedes también pueden identificar todos los cursos. Ahí ustedes van a poder identificar todos los cursos que tienen pasados y que tienen presentes. Ok. También en esta misma sección del menú usuario van a poder ver la campanita. Esta campanita lo que significa son notificaciones. Tanto nosotros como los profesores como los estudiantes lo podemos activar según nuestra necesidad. Por lo menos a los estudiantes se le promueve mucho. ¿Por qué? Porque en ese botoncito ellos pueden activar las diferentes notificaciones y los mismos le pueden llegar tanto a la web, que significa que es directamente a la plataforma. Que cuando entren al curso va a aparecer rapidito un número uno si nosotros subimos una tarea. Y o el correo electrónico o al teléfono, pero para que esta función trabaje, el estudiante tiene que tener la aplicación en la plataforma.